Vibra Hoy miércoles, ustedes conectados con Vibra en las mañanas Y por favor, abran esa boca y escuchen Escuchen esto mientras que abren la boca Hoy es día de ¿Sabías qué? ¿Sabías que los egipcios fueron los primeros en preocuparse por su salud bucal? Pues bueno, los estudios sugieren que en el año 3000 a.C. Ya realizaban extracciones dentales Trataban inflamaciones y hasta reemplazaban piezas dentales perdidas Para ello recurrían a sustancias obtenidas de plantas, animales y minerales Y para reemplazar piezas perdidas usaban dientes de otros cadáveres que amarraban con hilos de oro Según los estudios y hallazgos en las tumbas de los egipcios Ellos no tenían un elemento para su higiene oral Y como dato curioso, el primer cepillo dental fue hecho más de 4000 años después por los chinos en 1498 Y para ello usaban cerdas que extraían manualmente del cuello de algunos cerdos de climas más fríos como Siberia Este y otros datos curiosos aquí en Vibra ¡Uy, tremendo! O sea que lo de cepillarse los dientes no es de hace poco No, y que toca besar a un egipcio ¡Eso! ¿Tocas qué? No O sea que antes era como cuando se le quedaron el cepillo que es con el dedito y crema dental Eso sí Pero no había crema dental Una pregunta ¡Ay, no! Siendo Siendo A voz de tierra Tres Obstinado Con los dientes Y la lavada de los dientes Uno Medio cochi Y dos Normal ¿Ustedes qué se consideran? Yo por ejemplo Normal Yo he pasado por dos fases Cuando Ahorita por ejemplo Estoy en fase normal Pero por ejemplo cuando me pusieron los brackets Sí me volví absurdamente obstinado O sea que se me quedara Que se me quedaran los boxers La seda dental El cepillo de dientes No, yo me bajo Yo sí me bajo de un avión y estoy un tiempo Me tengo que lavar los dientes Me tengo que lavar los dientes Además Todos los días tengo que usar seda y de todo Ojalá en las dos comidas O sea yo soy un poquito obstinada ¿De verdad? ¿Eso? ¿Eso es que eres obstinada con eso? Un poquito Sí, pues no como No como personas que uno ve que andan todo el día en la oficina con el cepillo de dientes Y agarrar más el cepillo de dientes que el computador No, no Pero ¿Qué estás haciendo? Tampoco O sea ¿Cuánto tiempo de tu vida dedicas a lavarte los dientes? Pero sí un poco Porque es que me parece que Ay no sé Es como Como que Tiene que ver con el aseo del resto del cuerpo No sé No sé No estoy en la categoría Creo que normal en estos momentos Normal Estoy un poquito intensa por los brackets Pero no tanto Ah claro Es que los brackets Es que los brackets lo vuelvo a un intenso Porque si no Se le va a dotar mucho El desaseo Exacto Es que apenas uno come Tiene algo Tiene un cilantro Tiene un pedazo de papa Tiene un pedazo de carne Algo tiene Toca Se le cae 40% Esas en las que uno puede ser poco intenso Pero con el aseo de la boca O sea por ejemplo Yo no puedo Que una persona diga Ay por hoy no me lavo los dientes en la noche ¿Cómo duermen? ¿Cómo duermen? Yo prefiero que Uy ese olorcito al otro día Ay no Un día de buena vibra Porque se lo saborea Empezando con vibra en las mañanas Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo